No somos partidarios de reservar la información porque crea mayor controversia y dudas al interior y lo que nos hemos enterado pues ha sido a través de los medios de comunicación. En esas publicaciones salen a deducir 18 y 19 placas de Enrique Ochoa, inclusive en un diálogo directo, perdón, en un diálogo directo con el gobernador, el gobernador se atreve y lo llama delincuente alegando que las placas de la obra dirigente nacional del PRI son ilegales. La pregunta es ¿por qué son ilegales?, ¿cuál es la sanción que le corresponde y cuándo va a ser llamado a la justicia en caso de ser? Precisamente es gana. A partir de ya, hemos iniciado nosotros la resolución exhaustiva de cada uno de los expedientes, la procedencia de las documentaciones que presentaron ahí y tenemos ciertos cuestionamientos que nos salgan, nos hacen ruido. ¿El sedente era legítimo propietario de la concesión? No lo sabemos. ¿Siempre comparecen a través de sus apoderados Gilberto Octavio Linar Ulloa y Francisco Flores Candia? En el caso, vamos a hablar de una pregunta del presidente del PRI, siempre presentó pasaporte y no IFE, que sí se permite la presentación de pasaporte, pero es inusual que lo hagan él. Se mencionan solicitudes que comparece él y el que firma es el apoderado Francisco Flores Candia. Nunca hubo una comparecencia directa del señor Cochumán. Se presume, y eso lo dejamos aclarar, que la firma no es auténtica y se verá también dentro de este procedimiento un ritmo gratológico. Tenemos aquí lo que es la firma que está en su pasaporte y la firma con la cual firman la recepción de los instrumentos, la cual se ve que no se salga a todo el respeto, que no coincide con la comodidad. Ante esta situación, lo que procede es que estamos ante un caso de extrema... No tiene que decir que sea el único. Estamos ante la cústica de un aire enorme, en el cual esto era prácticamente el cotidiano. Hay mucha gente que se utilizó los nombres hasta de la servidumbre doméstica de su casa sin que ellos supieran. Pero nos ha tocado que cuando vamos a citar a alguien a sus domicilios, ¿se lleva a la fulana tal? Sí. ¿Su domicilio es este? Sí. ¿Esta es su organización del taxi? Sí. ¿Ese tiene taxi? Yo no tengo taxi. ¿Qué es lo que está resultando cuando hacemos este tipo de investigaciones? A raíz de eso, y a raíz de que estamos haciendo el procedimiento de la limpia de todos los taxis, con un nuevo sistema de captura, con un nuevo sistema de identificación cromática, con un nuevo sistema de seguridad, porque queremos tener la plena certeza de que el taxi debe ser al que nos trabaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!